¿Cómo controlas quién tiene acceso a la información de tu organización? ¿Tiene los usuarios divididos por roles o equipos? Hola, soy Natalia Molina del equipo de Pirani y en este nuevo episodio de 321 Gestión te mostraré de forma simple cómo crear roles, usuarios y grupos responsables en Pirani. ¿Cómo crear un rol? Primero ingresa a gestión a tu organización, aquí elige la sección Seguridad y luego la opción Roles. En esta sección podrás crear diferentes roles para organizar, controlar y asignar responsabilidades específicas a los usuarios de la organización. Inicialmente encontrarás dos roles creados por defecto, el rol de administrador y el rol de operador, pero los puedes editar según tu metodología. Ahora crearemos un rol desde cero. Para este ejemplo vamos a crear un rol de auditor, así que dale clic al botón crear y sigue estos pasos. Paso 1. Asignale un nombre, en este caso auditor. Segundo, elige el sistema de gestión en caso tal de que tengas varios sistemas. Paso 3. Selecciona los permisos de las secciones transversales a las que les quieres dar acceso a este rol. Por ejemplo, aquí le daremos solo acceso al dashboard debido a la naturaleza del auditor, pero tú puedes agregar las secciones que consideres necesarias. Por ejemplo, puedes agregar usuarios de la organización si quieres que tu auditor, por ejemplo, invite a su equipo a participar. Puedes agregar las secciones según tu necesidad. Paso 4. Selecciona los permisos de las secciones operacionales. En este ejemplo elegiremos todas las secciones, pero solo daremos acceso a la opción de ver, ya que esto es lo que hace el auditor. Pero tú puedes agregar diferentes acciones según el rol que crees o lo que necesites. Por ejemplo, puedes agregar la opción de editar, de crear o de eliminar. Finalmente, dale clic al botón crear. Ahora tenemos 3 roles creados. Recuerda que puedes crear todos los roles que consideres necesarios, pero solo puedes asignar un rol por usuario. Y bueno, ¿cómo crear un usuario? Después de crear los roles, podrás invitar a los colaboradores de tu organización a participar como usuarios en Pirani o a reportar eventos. Para invitar usuarios, ingresa dentro de gestión a la organización a la sección usuarios de la organización. Aquí podrás invitar usuarios principales y reportadores. Para invitar a los usuarios principales, ingresa al correo electrónico del usuario que quieres invitar. Luego dale clic a la flecha hacia abajo, al lado del correo, y elige el rol que le quieres asignar a este nuevo usuario, el rol de los que has creado anteriormente en la sección de roles. Para los usuarios reportadores, elige la opción de usuarios reportadores al lado izquierdo. Aquí podrás invitar usuarios solo a reportar eventos. Para hacerlo, escribe el correo del usuario, dale clic en el botón enviar y listo. También puedes cargar una lista para invitar a los usuarios a reportar eventos de forma masiva. Para hacerlo de una mejor manera, descarga la plantilla. Finalmente, ¿cómo crear grupos responsables? Para hacerlo, quédate dentro de usuarios de la organización e ingresa a la sección grupos responsables. Aquí podrás crear equipos para monitorear y dar seguimiento a las actividades dentro de la organización. Es importante que antes de crear los grupos, crees los roles e invites a los usuarios que lo van a conformar. Inicialmente encontrarás un grupo principal creado por defecto, el cual tendrá acceso a todos los registros de la organización. Por eso es ideal que este grupo esté conformado por el equipo de gestión de riesgos, los directivos o las personas que consideres necesarias. Ahora creemos un grupo. Dale clic al botón crear grupo. Luego elige el nombre y completa la información con una descripción sobre la misión de este equipo. Seguidamente selecciona todos los usuarios que van a ser parte de este equipo. Ten en cuenta que puedes asignar solo un rol por usuario, pero puedes agregar los usuarios a varios grupos responsables. Adicional, para que tu equipo vea todos los registros creados, debes asignar cada registro a tu grupo como responsable. Para hacerlo, vea el registro, por ejemplo, riesgos. Elige el registro indicado y en la sección de asociaciones asigna a tu grupo como responsable. Y en tu organización, ¿cómo gestiona la accesibilidad a la información? En la descripción te dejo un link para que pruebes Pirani gratis y disfrutes de la gestión de riesgos simple y eficiente. También puedes agendar una reunión con nuestro asesor y conocer cómo Pirani se adapta a la metodología de tu organización. Espero que este video sea de gran ayuda. Cuéntanos en los comentarios qué otras funcionalidades de Pirani te gustaría que enseñemos en esa sección. Recuerda, si te gustó el video, dale like, activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Y como bonus de este video, en la descripción te dejo un link para que te unas a nuestro canal de WhatsApp y sigas aprendiendo sobre gestión de riesgos. Esto es todo por ahora, nos vemos en un próximo episodio para seguir aprendiendo a gestionar los riesgos de forma simple en Pirani. Chao, chao.